hola bienvenidos al canal hoy os presento el nuevo producto de amazon el eco pop aquí lo tenéis lo primero que destaca a simple vista es su diseño moderno divertido y elegante está disponible en diferentes colores yo escogí el color lavanda y la verdad es que es muy bonito comentar que su diseño está muy bien pensado y que como podéis apreciar tiene una pequeña inclinación hacia arriba para que el sonido llegue mejor a la altura de la persona este altavoz es muy compacto y amazon nos dice que está pensado para habitaciones pequeñas o espacios de tamaños reducidos y tiene toda la razón ya que en su interior tiene un altavoz de rango completo de 1,95 pulgadas que será suficiente para este tipo de estancias reducidas pero si lo ponéis en estancias más grandes notaréis que falta sonido en cuanto a conectividad funciona de la misma manera que lo hacen los demás productos del ecosistema de amazon con su aplicación alexa será súper sencillo configurarlo y en pocos minutos lo tendrás funcionando sin problemas y en la parte de arriba tenéis los botones del volumen y de la privacidad donde podréis activarlo y desactivado fácilmente también podréis apreciar los orificios de los micrófonos y sobre todo el led de alexa que se ilumina cuando interactuáis con ella pues nada vamos a ver cómo se configura configuración es bastante sencilla y la forma de proceder es exactamente igual que cualquier otro producto de amazon una vez que lo enchufemos el led de la parte de arriba se iluminará y será el momento para irnos a la aplicación de alexa allí tendremos que seguir todas las instrucciones que nos aparezca en pantalla cuando todo el proceso termine nos indicará que ya podemos usar el eco pop sin problemas y nos aparecerá en nuestra lista de dispositivos aquí lo tenéis una vez que accedemos pues vais a tener cantidad de opciones la verdad es que hay muchas pero a nosotros lo que más nos interesa es las opciones de audio y es que hay un ecualizador donde vais a poder ecualizar tanto los agudos medios y bajos sí que va a mejorar el sonido pero hay que tener claro que este dispositivo es más un asistente de voz que un altavoz de alta fidelidad se escucha bien con una calidad decente pero es lo que es no le podemos exigir lo que le exigiríamos a un altavoz más grande y después hay una cosa que muy interesante que hay tres formas de combinar los altavoces la primera que nos aparece es la música multiestancia que es que combina altavoces en varias estancias para llenar tu hogar de sonido después tendríamos la opción cine en casa que vincula los altavoces con un fire tv para obtener un sonido inmersivo como lo harías con una barra de sonido y por último nos aparece la pareja de altavoces que vincula dos altavoces para obtener un sonido estéreo o añade un subwoofer para aumentar los graves dependiendo de cómo lo vayas a usar podrás elegir la opción que más te guste el ecosistema de amazon es muy especial porque no tiene los protocolos de transmisión estándares como son el airplay o el chromecast así que la forma de proceder sería a través de la aplicación de amazon music y como podéis ver aquí pues sí que nos aparece el eco pop sería pues nada darle y ya está pero claro vosotros os preguntaréis y si yo tengo spotify o tidal pues como puedo no mandar música al altavoz pues otra forma que hay y que me parece más correcta es a través del fire tv ya que éste dispone de diferentes plataformas tanto de audio como de vídeo como podéis ver aquí tenéis spotify amazon prime netflix youtube tidal etcétera pero antes hay que configurar su altavoz de amazon en modo cine y para ello nos tendremos que ir a la aplicación de alexa allí elegiremos la combinación de altavoces que se llama modo cine en casa y entonces combinaremos el fire tv y el altavoz que tengamos de amazon y entonces a partir de ahí ya nuestro dispositivo está configurado para que a través del fire tv pues poder enviar música al altavoz pues nada chicos esto es lo que os quería enseñar si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego